bienvenidos al curso de gestión de cartera de inversiones quiero comentar quiero compartir con ustedes la siguiente información muchos gerentes financieros no tienen un adecuado uso de sus excedentes y sólo ven a los bancos como la única fuente de financiamiento sin embargo existe un mercado financiero bastante sofisticado bastante moderno que me puede ofrecer costos de financiamiento bastante bajos e inversiones con un rendimiento bastante alto es lo que aprenderemos en el curso de gestión de cartera de inversiones seguramente hemos escuchado cartera de inversiones hemos escuchado valores buenos son un conjunto de instrumentos financieros que nos van a permitir obtener altos rendimientos a un riesgo bastante menor para eso es importante entender todos los conceptos que veremos a lo largo de este curso que como está compuesto de cuatro unidades seguramente hemos escuchado términos como aquel que arriesga más gana más también habíamos escuchado para poder reducir nuestro riesgo tenemos que diversificar nuestra cartera de inversiones seguramente sabes y conoces existe una inversión en el perú pero también existe una inversión a nivel internacional que nos puede digamos diversificar esta alternativa de inversiones que puede tener una persona o una organización déjenme comentarles que a lo largo de este curso aprenderemos temas como instrumentos financieros análisis técnico y fundamental que es un método que utilizan los especialistas que están metidos en el mercado financiero que les trae muy buenos resultados también veremos hoy en día que la ética en las inversiones es muy importante no solamente para que una empresa sea competitiva sino también para que sea sostenible a lo largo del tiempo y no podamos encontrarnos con realidades como Odebrecht como Enron y un conjunto de empresas que simplemente no hicieron caso al tema de la ética mi nombre el profesor Gerber Arroyo Dávila magíster en administración estratégica de empresas de Centrum Católica especialista en el sistema financiero trabajé en el banco de crédito entre muchos años y hoy tengo la oportunidad de trabajar en la universidad y el instituto continental bienvenidos